Ahora les quiero contar algo. Tengo un amigo que tiene una empresa y el otro día me estuvo comentando que tenía que hacer un proceso de selección de personal y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces yo me acordé de un dato muy importante y le recomendé a Corprodexa porque ellos son verdaderos líderes de consultoría empresarial y no me equivoqué porque después mi amigo me dijo que el proceso de selección fue espectacular y ahora está muy contento con todos los trabajadores, los profesionales que ya forman parte de su empresa. Así que ya saben, Corprodexa además del servicio de selección de personal brinda otros servicios como asesoría para tu negocio y empresa, asesoría comercial, contable y legal, tercerización de personal, reclutamiento, logística, call center, alianzas corporativas, marketing y redes sociales, entre otros. En Corprodexa somos tu mejor opción porque te protegemos y hacemos que lo que más quieres crezca. Gracias Corprodexa por formar parte de Hablemos Claro.